Y aparecen ya los jugadores de los primeros equipos, Iván Castillo, Arturo Sánchez, Pablo Romero, Sergio Ávila, Hernán Alí Casanti, Gabriel Hernández, Pablo Hernández, Antoine Echefe, Jaime Sánchez, Entreadores de los equipos de José Luis Pichet, Alberto Muñoz, Seguimos con el equipos de la A de nuestro Real Madrid, Adrián González, Alberto Pérez, Martín Icarlón, Pablo Collado, Ignacio González, Ángel Encanado, Jorge Espada, Ignacio Valle Sabana, Alejandro Heronso, Jorge Granado, Ingo Gómez, Francisco Murcia, Entreadores de la A de nuestro Conecho, Juan Chávez, Francisco Rebuena, Pablo Pastor Ruzbalas, ¡Vamos al Tadete! Seguimos con la presentación de uno por uno de nuestras futuras estrellas, Daniel Quilarrúa, Javier Espérez, Alejandro González, Eduardo Rubio, Alberto Martínez, Eduardo Martínez, Eduardo Sanzil, Alejandro García, Álvaro Terbal, Andrés Rico, Rafael Franco, Javier Franco, El jugador, Gabriel Fibre, Antonio Sanzil, Isidoro Calibre, Delegados a Santiago H expon, ¡Vamos al Tadete! Seguimos presentando a nuestros jugadores, Y de las cadenas comenzamos con Santiago de Chusta, Pablo Martín, Miguel Esteresto, Ignacio Díez, Alberto Moreno, Pablo Martín, José Ayuso, Daniel Moreno, Francisco Suárez, Amador Acácio, Ismael Herdero, el creador Ignacio De Follo, el rey de la suerte, Mario Rodríguez, y de la cuenta del río, el rey de la suerte, Borja Fermín, vamos al Junior, equipo Junior de nuestro Real Madrid, y comenzamos la presentación con Jorge Sánchez, Nacil, Nacetichini, Guillermo Luis, Francisco Jiménez, Alberto Martín, Guillermo Hernández, Javier de la Canta, Carlos Padilla, Carlos Gómez, Alberto Chiqui, Pablo Ripa, Modu Espalles, estrella, Carlos Rosada, el rey de la suerte, Ángel López Palacios, delegada Andrea Guía, y al equipo Eva presentaremos a continuación. Y comenzamos, uno por uno, Jefferson Frenis, Gasol Cacé, Alberto Franco, Jorge Sánchez, David Sánchez, Víctor Arteaga, Daniel Díez, José María Fili, Gabriel Martínez, Luis García, Pablo Beirat, el creador Alberto Pulo, el creador adjudante, Gil Solamente, delegado de automisiones, Daniel Sarto, el creador clásico, Sinesio Carrechón. El aplauso muy fuerte para nuestra cartera, Luis García. Y aprovechamos este instante de presentación en su final para sacarnos la foto de familia.